Cada orden de gobierno tiene la facultad y la obligación de hacer sus funciones. Yo creo que si alguna instancia está faltando a su trabajo, pues debe de ponerse a trabajar y mostrarle resultados a la ciudadanía. Yo creo que ese es más que nada el sentir de los diferentes órdenes de gobierno, que debemos de trabajar en conjunto para que esto dé un buen resultado. En el municipio de Santiago de Papasquiaro, en los dos últimos días se ha estado llevando a cabo un operativo con los ministeriales, cosa que tiene un poco asustada a la ciudadanía santiaguera. ¿Qué me puede decir sobre esto? Bueno, pues así como se ha visto en estos últimos dos días ha habido operativos por parte de los investigadores del Estado y en los cuales sí han habido algunos abusos en algunos domicilios con algunas personas. Se han manifestado ante la administración municipal y sí les pedimos a todas las corporaciones que hagan su trabajo, pero que lo hagan bien. Aquí estamos para servirles, de todos modos, como quiera que sea. Todas las corporaciones tienen sus facultades y todas las corporaciones deben de realizar bien su trabajo. De igual manera con las personas que se sienten han sido afectadas con estos operativos en las últimas horas. ¿Usted ya tiene el reporte sobre esto? ¿Está tomando cartas en el asunto? Bueno, les pedimos a todas esas personas que levanten su denuncia, que no tengan miedo, que realmente me imagino que la fiscal debe de estar enterada de algunos de los abusos de estas corporaciones y que le debe dar curso a estas manifestaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!